¡Vamos! 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 Creo que sí, señores, de aquí en donde está Mike. Gracias. ¡Muy bien, papi! ¡Muy bien, papi! ¡Muy bien, papi! ¡Bien! ¡Bien! Sí, pasa, pasa. ¡Pase, pase! ¡Go! ¡Bien! ¡Bravo, flaco! ¡Wow, qué coach! ¿Qué es eso? ¡Bien! 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 ¡Bien, Alessandro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahh! ¡Good idea! ¡Good idea! ¡Bien! Tranquilo, tranquilo, Crypto. ¡Bien! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Otra, otra! ¡Vamos, vamos! ¡Déjalo, déjalo! ¡Sácalo de la oreja! Ya, Ina, you show me. ¡Don't even! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Viva, Dani! ¡Viva, Dani! ¡El 7, Luca! ¡Vamos, Flaco! ¡Márcalo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No le creen! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! A las dos de la tarde, papi. ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡No pasa! ¡Quip, quip, quip! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien, Nachito! ¡Bien! ¡Bien, papito! ¡No, no, no! ¡Fuera! 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 ¡Bien, Lupita! ¡Bien, papito! ¡Ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra, otra, otra! ¡La pelota, la pelota! ¡No se tiren, no se tiren!